Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo. De donde saca esa sabiduría y esos milagros, no es este el Hijo del Carpintero. Las palabras Sapiencia y Fabi Filius, Saeduría, Hijo del Artesano o Hijo del Carpintero, son palabras muy destacadas en esta antífona que hemos escuchado. Y las dos cadencias que acompañan estas palabras son iguales, terminan inclusive en la misma nota. Veamos. Y de esta manera la antífona explica de manera melódica y modal, nos presenta a ese mismo Jesús, Hijo del Carpintero, dotado de sabiduría, una sabiduría fuera de este mundo. Recordemos que un carpintero, un artesano, alguien que hacía trabajos manuales, era alguien que no era bien visto, un trabajo inferior. Sin embargo, aquel que llevaba a cabo trabajos inferiores, estaba dotado de una sabiduría. Y aquí vemos un contraste tremendo, que sin embargo, esta antífona gregoriana coloca de manera igual, equipara, a través de la melodía gregoriana, a través de las cadencias que acompañan ambos términos, que son las mismas. Que aquel que es la sabiduría encarnada, nos ayuda a descubrir la grandeza de los trabajos pequeños y cotidianos de cada día. Que Dios le bendiga. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo.